David de León, vocero de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, informó hoy que están en constante monitoreo y verificación de los daños causados por las lluvias en los departamentos de Izabal y Las Verapaces, dos de los distritos bajo alerta roja, donde a causa de la saturación de los suelos han proliferado las inundaciones y los derrumbes. De tal cuenta, De León recomendó no salir de la ciudad capital y evitar cruzar ríos crecidos a pie o en vehículo. Las autoridades vigilantes de la situación han informado que en las últimas 24 horas se han contabilizado 1.100 personas afectadas a quienes se les ha asistido humanitariamente. Las persistentes lluvias generan problemas de salud respiratorios, digestivos y alergias. Por lo cual, si tienen algún padecimiento, se recomienda asistir a un centro de salud y así evitar mayores complicaciones. Bueno, tenemos que tomar en cuenta que estas condiciones de lluvia generan varios problemas en la salud también de las personas. Problemas desde a nivel respiratorio, también problemas a nivel digestivo, problemas de alergias también por estas mismas condiciones. Entonces, lo principal tiene que ser la población. Si tiene algún tipo de padecimiento de salud, asistir al centro de salud más cercano a un hospital nacional, también seguir las indicaciones de los médicos, tomar en cuenta también por las condiciones de lluvia, evitar cruzar ríos que están crecidos, evitar también intentar cruzar con un vehículo. Hemos visto personas que han intentado cruzar y que han sido arrastradas por los ríos. También pedirles mucha precaución al transitar por carreteras. Es mejor y si no es necesario que salgamos de la capital hacia otros departamentos o de otros departamentos hacia la ciudad de Guatemala, es mejor no hacerlo, tomando en cuenta la misma saturación que existe en los suelos y los problemas que se pueden dar en carreteras. Y recordarles que el teléfono de Conred, el 119, está para apoyo de toda la población.